bienvenidos amigos dragones y dragonas a un nuevo video de youtube aquí con dragones stream les mando un saludote y vamos a ver un nuevo fan game y van a preguntar si este fan game es de los mismos no, después vamos a ver una ocasión diferente porque es hecho por huandygamergd que se me preguntaran quien es ese campeon pues es uno de los admins de mi servidor de dragones stream teams y es fantástico porque hizo este fan game no se como no podría saberlo explicar pero tiene que tener bastante conocimiento para realizar una clase de estos fan games y vamos a reaccionar que tal es impresionante esto vamos a ver igualmente le voy a mandar unos grandes saludotes a huandygamer unos grandes saludos y me enorgullece que este en el servidor eres un campeón y te mando unos grandes abrazos y espero que cuando veas esto pues te emociones mas y en todo caso vamos a probar este fan game que ya es momento porque vamos a comenzar la acción así que como hacemos de una vez 1,2,3 es lo mismo de siempre etc a darle pero que no demora en el primer intento esto por lo general siempre es complicado en fin dale hay que mejor un poquito pues obvio no pues es mi primera vez bueno toca sigue leando y bueno muy bonito el de game over nunca lo veáis todo pero muy interesante vale entonces hay que continuar a ver que tal ok vamos a darle a ver que tal y bueno se ve bastante difícil es interesante ¿saben? tiene sus cosas originales y bueno a darle a darle a darle a darle un clásico que los primeros ataques sea lo más difícil de este mundo eh eeh uy no vas a curarnos a ver que tal y bueno tengo que tener un poquito de calor porque estoy me siento un poquito nervioso mandongo mentirosa a darle vamos pero es diferente pero que me mate el toque si acaso ataquemos no maneja gravitación dale dale ok gravitación a la inversa no saben cómo explicarlo wow interesante esto está con un poquito fulminante creo que de hecho tengo un poquito de nervios no sé lo veo y es como que uff vale no sé por qué siento nervioso en fin ya dale y acá no me acuerdo cómo es esquivar de hecho es la primera vez que me enfrento un ataque de esa manera ah tengo miedo please no que hago ahí no pero bueno hay que tener un poco de control porque si no te vas te vas de para atrás y no queremos eso vale ok let's go primer golpe oh me recuerda a los viejos tiempos la diferencia es que no sé cómo esquivar esto vamos a perder un poquito de vida pero es necesario es por el bien hey please uff si que me hace sudar un montón vale vale continuamos acá ah ok ay no perdí la práctica ah el segundo ataque ya vamos al grano ok no please no 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 que nervios me siento como la primera vez a ver llegados a este punto esta parte es más o menos sencilla vale let's go atacamos y bueno a ver a ver a ver si domino esta parte no pero por qué no otra vez no a ver ahora sí llegamos a esta parte y ahora no sé prefiero arriesgarme y perder miedo porque no me quiero no quiero matar me dije arriesgarme arriesgarme pero a la inversa vale ahora sí me va a matsear para ver qué tal manejo esta parte porque si no voy a valer queso ustedes saben queso vale ah ok ah ah vale ok no está complicado complica y me estoy barrando no no please oh ok hay muchos truquetos eh estimado no 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 ok no voy a ver aaa 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 a a a a a a a e n o aaa Uhhh... Ay no, eso si no me lo esperé Ok, ah bueno, ya reuniamos esta parte Como pueden ver, si tiene su dificultad, y es interesante Y bueno, este... Ehhh... Lo que pasa es que este saz te pasa de fachero Y es un clásico Y bueno... Uhhh... Uhhh... Ey, ey, por favor What the fu- Uhhhh... Ok Me pega, me pega, me pega Uy Eh Bueno, ay, Dios Ok, ok Ok, come on Eso no me queda grande ¿Por qué me voy a quedar grande? Ni que fuera perturbado Eh, ok What? Oh, estoy perturbando Uh, uh Uh, uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otra vez otro FDI? No, es que ya tuve suficiente, por dios. Ok, vamos, siguiente nivel, siguiente parte, y bueno, esto está cada vez más interesante. Un clásico, cuidado, 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 ok, lentamente, lentamente, con seguridad, ellos se van a acabar las curas, no lo puedo creer, esto es casi impresionante. No, esto va rápido. Ouch, ay, no, please, come on, no más, no me colmes. ¿Alguien te lo saca? No, esto ya está. Dale, no, ya porque es sin poderes. Ah, ¿será que él sirve? Ah, si funciona, ay, no. Ah, no. Ok, ya llegamos a este punto, a ver, a ver qué tal. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh, my God. Oh, my God. No. Uh, qué torturador. Ok. Ok, queda esta parte. Nice. Nice. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no, no. Me voy a confiar. No me voy a confiar de momento, eh. Para nada. Espero que no me salten un ataque por ahí, ya te voy a rebuscar. Ah, ¿qué? Otra vez seguimos con la miedo. Ok. Ok. Cuidado, cuidado. Eso no me hacen papilla. No quiero eso. Ah, no. Ah, la. Ah, la. Ah. Me quema. Me pega. Me lastima. Ah. No me duele. Me quema. Me lastima. Seguimos atacando. Creo que hasta aquí finaliza. Oh, tengo que tener cuidado. Oh. Oh, my God. Bueno, por unos, unos. Ok. Oh, oh. No, no, no. No, por favor. What? What? Oh, 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 oh. gie. Noooo. Oh, no, no, no. El de otro lado, Allalする. Andal Disc hora. Endalstar. Ok, este punto ya se puede tensar mucho. sin duda es bastante complicado saben uff Andy te diste y lanza eh espero tener suerte eh ok no 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 please ahhh ok no me gusta vale cuidado cuidado vale vale ok me ataco no 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 nooo hohoho ok ok vamos ok oh my god espera espera un momento chico este es un video de Fundy Gamer que se lo logro pasar yo de momento no me lo puede pasar porque ando de sobretiempo entonces me quedo un poquito complicado espero que me entiendan en todo caso pues ahí miren como termina y ya así es como por la curiosidad no bueno bueno no 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 se hayan gustado, este van a encontrar el juego de Juan Gamer en la página de GameJolt que él tiene, además de ello, pues, muy sorprendente y bibliotecas muy originales tal cual, y bueno, espero que dejen un buen like y una suscripción, porque este video me ha tomado un buen tiempo, y bueno, espero que les haya agradado y bueno, muchísimas gracias y espero tengan la mejor noche tarde, etc. Bye bye.